hola mi nombre es jose gracias por ver este vídeo soy este chico de aquí tengo 45 años y fundió asociación inmobiliaria hace muchísimo tiempo si te preguntas qué es entras en youtube escribes la palabra en el buscador asociación inmobiliaria y te aparecerá el canal de formación inmobiliaria actualmente al pulsar entrarás dentro y puedes acceder a todos los vídeos en este caso te darás cuenta de que asociación inmobiliaria forma a personas para que aprendan a hacer alquileres y ventas el canal es completamente gratuito si quieres formar parte de la asociación pues por una cuota podrás ser miembro de acuerdo y fíjate o lo más importante de acuerdo es que aquí tenemos aproximadamente 15.000 suscriptores y mil vídeos concretamente 1100 vídeos de acuerdo entonces cuando tú entras pulsas en la sección vídeos y aquí aparecen todos los vídeos que hay vale todos los vídeos que he hecho a lo largo de estos años muy bien ahora si pulsas aquí en el icono de la lupa y pones captación captación pues dentro del canal aparecerán todos los vídeos relacionados con captación por respuestas a no quiero saber nada de las inmobiliarias técnicas de captación un curso de captación de inmuebles de la a la zeta curso de captación de propiedades las mejores técnicas de captación la llamada de captación un guión para captar inmuebles trucos para conseguir una exclusiva curso de cómo captar inmuebles en en portales curso de captación de propiedades curso de captación de viviendas prospección inmobiliaria si funciona de verdad nuestro crm de captación técnicas para captar clientes curso inmobiliario la mejor técnica de captación curso de cartón de propiedades vale que es una lista de producción de reproducción de acuerdo que si tú entras dentro de ella pues te darás cuenta de que hay un curso completo de cómo captar propiedades de acuerdo vale es un curso muy 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 grande vale que tiene aproximadamente unos 20 unos 50 vídeos vale desde cómo captar clientes en un bar como captar pisos en una puerta de un colegio como captar pisos en una panadería todo esto es fundamental vale pero lo más importante es que si vuelves al canal te darás cuenta de un detalle importante vale cuando es un detalle que te va a sorprender un poco bastante vale igual de por el captación si quieres poner como captar exclusiva pues captar exclusiva y todo el material que hay para captar exclusiva está aquí desde los trucos para conseguir una exclusiva para captar inmobiliaria captar inmobiliaria captar inmobiles en 2022 aquí están todos los los de este curso de captar inmobiles en exclusiva vale que tiene 22.000 visitas fíjate a tener ya lleva seis años en circulación este curso vale si tú entras te darás cuenta de que esto no es un vídeo de un minuto este vídeo dura tres horas es un curso completo de acuerdo voy a darte un dato el dato mata el relato fíjate lo que lo que es importante para ti tú tienes una inmobiliaria y tú tienes fíjate lo que tienes tienes un dominio y tienes una web y tienes un programa inmobiliario y tienes contratado portales contratados portales inmobiliarios tipo idealista o fotocasa o el portal de tu país vale siempre hay uno o dos que funciona muy bien luego tienes contratado tienes hechos algunos documentos inmobiliarios no los documentos inmobiliarios y etcétera 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 fíjate lo que hemos creado nosotros en la asociación si te vas a programa inmobiliario punto es hemos creado un programa que hace exactamente esto te proporciona un dominio una página web es un programa inmobiliario para gestionar clientes te publica los pisos en los principales portales y te da documentos inmobiliarios además de todo eso vale aquí tienes todas las funciones no voy a hacer publicidad pero sí que voy a hacerte algo muy en hincapié si entras aquí en programa inmobiliario punto es y entras en módulos verás que he creado módulos como como recibir ayuda plan de negocio inmobiliario asociación inmobiliaria mantenimiento de ordenadores programas de ayuda como patentar tu marca correo inmobiliario calendario inmobiliario documentos inmobiliarios como buscar clientes de particular como desarrollar tu zona inmobiliaria hazte una idea cada módulo si ahora por ejemplo entro en zona inmobiliaria no te enseña vale analiza te enseña analizar los precios de inmuebles en venta o alquiler en tu zona como elegir tu zona de trabajo como crear tu propia mapa de zona como encontrar tu zona en los portales de anuncios como encontrar agencias inmobiliarios competidoras como calcular los precios medios de un inmueble como calcular los precios medio de un inmueble en tu zona como calcular los precios inmuebles de alquiler y venta y te está explicando todo cómo funciona vale para poder desarrollar aquí puedes ver todos los vídeos de trabajo a la vez en una lista de reproducción y aquí tienes todos los documentos para descargártelos a la vez de acuerdo que te permitirá pues trabajar fuerte y de una manera potente vale es muy importante que te des cuenta de esto y te diré por qué cada módulo que he creado si quieres ver por ejemplo de plan de negocio inmobiliario pulsar a si eres de la asociación te darás cuenta de la envergadura del tamaño aquí hemos creado que es plan de negocio análisis lo está el punto de equilibrio donde recuperas la inversión los costes pero ojo también hemos creado los valores reales para calcular los costes y algo muy importante vale los pasos de objetivos vale y si te fijas también hemos creado la viabilidad económica de una inmobiliaria y luego los planes de negocio los planes de negocio es dependiendo de tú de tu negocio si eres un negocio de agente independiente harás este plan el 1 si eres un negocio de que tienes un local y trabajas para ti el 2 si tienes un negocio y trabajas para ti con un empleado a nómina el 3 el 4 es si eres un gerente que tienes una persona comisión y aquí tienes los costes de montaje una inmobiliaria y aquí tienes los planes de negocio que es un excel con el plan de negocio que yo tengo propuesto como objetivo el plan de negocio que puedes rellenar tú pero es que además luego tienes los objetivos diarios tienes los el plan de costes para montar inmobiliaria en los pasos para montar una agencia los planes de negocio pero es que después vale aquí si te fijas vale aquí tienes los pasos para montarte tu inmobiliaria tienes que elegir una zona elegir una marca elegir horarios vestuario pasos para montar una agencia ojo si tú vienes aquí por ejemplo a a si tú realizas estos pasos del 1 al 24 te montas tu agencia online incompleta y además que es muy importante y eso tienes de tenerlo pero muy en cuenta muy en cuenta además funciona vale entonces pues primero tendrás que saber que te tiene que motivar para tener éxito elegir el tipo de empresa que estructura de agencia tienes que elegir para trabajar pero después ya empezarás a elegir la zona a elegir una marca para tu agencia elegir horarios pero es que los módulos no terminan ahí hay módulos por ejemplo guiones inmobiliarios he creado guiones pues para captar inmuebles vale este guión lo puedes utilizar para captar inmuebles los he creado en pdf y los he creado en vídeo de acuerdo para captar un inmueble de alquiler en teléfono en persona vale para captar exclusiva guión para captar inmuebles en venta para captar un alquiler en persona un piso de venta en persona está hecho a medida pero también he creado el módulo fotografía inmobiliaria para hacer fotos inmobiliarias es un curso de fotografía inmobiliaria no te equivoques es un curso de fotos pero de fotos inmobiliarias vale vos como descargarte las fotografías de los portales como quitar en la marca de agua como funciona hacer un reportaje fotográfico y tienes todo un curso aquí pero es que además tienes el curso de honorarios inmobiliarios como hacer pues que cobrar a los clientes no aquí tienes pues una vez movidas de alquiler que se cobra por un alquiler que cobra por una venta vale además aquí tienes objetivos inmobiliarios esto también está muy bien vale es decir tienes muchos módulos que si los quieres tener pues eres tienes que ser de la asociación de acuerdo no terminó aquí también hemos desarrollado un crm inmobiliario de acuerdo un ser inmobiliario propio vale que permite algo maravilloso vale te lo voy a explicar en resumidas cuentas te permite pues con tu usuario y tu clave de acuerdo te permite te permite hacer lo siguiente fácil entras dentro del sistema o crm de captación ok y te permite perdona es que tengo tantos usuarios tantas contraseñas te permite lo siguiente te permite o al menos a mí me permite yo soy de valencia vale pues si tú eres de tu localidad extrapóralo a tu localidad yo pongo valencia aquí en ubicación valencia operación alquiler y aquí pongo viviendas vale y le digo a la máquina que quiero pisos del día 1 de noviembre al día 7 que es hoy vale 7 de noviembre 2023 si ves el vídeo hoy estarás viendo este vídeo que estoy grabando a las 7 de la mañana como ves aquí del martes 7 de noviembre aplicó filtros muy bien ahora si te fijas pues pisos de hoy día 7 no porque aún no hemos empezado el día voy a ponerlos del día 6 del día 6 cuántos sabían pues ayer vale ayer pude captar de acuerdo 29 pisos de alquiler y de venta 22 en total pues si la suma no falla ayer encontramos 72 nuevos propietarios nuevos propietarios que vendían su piso esta máquina o alquilaban esta máquina por ejemplo voy a poner alquiler vale te voy a enseñar unas cositas que hace esta aplicación bueno te recuerdo que tenemos un programa inmobiliario vale que es este que directamente entramos en el programa y lo que te he explicado nosotros a entrar en el programa vale podemos acceder a toda a todo el sistema vale a todo el sistema me refiero a toda la asociación de acuerdo este programa es un programa inmobiliario aquí saldrá tu logo aquí tú tu número de agencia y aquí tendrás la formación inmobiliaria comunicaciones todo el sistema jurídico todo está muy bien preparado pero fíjate en el cerro ese es un cerro m y por diario probablemente tú tendrás uno vale yo tengo este que lo hemos creado nosotros pero hemos creado este que te busca pisos particulares y fíjate este gratis está diciendo que no quiere inmobiliarias ves ya la máquina te dicen parece que no tiene inmobiliarias este no te hizo nada y te sacamos el nombre y el teléfono de la persona vale y fíjate esta persona por ejemplo vale tiene este piso que tiene un día de antigüedad porque lo captamos lo localizamos ayer y que hicimos pulsamos este botón whatsapp pulsamos el nombre mi nombre y le enviamos automáticamente un whatsapp de captación que tiene todo este texto muy bien preparado que permite que esa persona vale pues contactamos con ella y nos dé el piso para alquilarlo y funciona claro que funciona porque esta es una máquina que te da pisos particulares pues ayer contactamos con 29 de alquiler y de venta esto que hacemos en un solo día es lo que hace una inmobiliaria en todo un mes contactar con 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 72 personas no es fácil encontrar 72 personas y contactar con ellas de acuerdo no es fácil no es para nada fácil pero esta máquina me encuentra entre dos nuevos propietarios que en valencia venden o alquilan nuevos no anteriormente ya alquilan nuevos virgencitos y me permite pues contactar con ellos fíjate lo que te decía vale mirá enseñarte mi whatsapp generó un whatsapp automático ayer mismo porque yo este hombrecito de aquí vale este hombre de aquí que ha formado asociación sigue alquilando y vendiendo pisos porque le gusta la pasta vale pues fíjate este señor carlos vale es maravilloso ayer le mandamos este texto vale hola carlos mi nombre es jose de merca he visto que tienes este inmueble publicado en tal portal vale trabajamos sin exclusiva sin cobrarte nada de acuerdo y te alquilamos tu piso porque le cobramos a la parte arrendataria con la ley de la vivienda en mano le cobramos por encontrar un piso que es el tuyo vale luego ya os apañáis entre vosotros porque la ley de la vivienda me impide mediar antes podía mediar pero ahora en alquileres no perfecto pues mira pues de acuerdo me dio la autorización hable con él por audio le llamé para darle la bienvenida me dijo que es un hombre de fianza y que quiere gente que esté con con ingresos y de fiar vale bueno pues esa propiedad de acuerdo ya tengo prácticamente para reservar y escúchame hablamos de una propiedad compañero de 1700 pavos no hablamos de una propia de 1850 pavos no hablamos de una propiedad baladí vale hagamos de algo serio la tendencia nuestra web vale la web donde publicamos nosotros los inmuebles de acuerdo para que has ni idea es muy importante lo es es muy importante vamos aquí a propiedades a lista de propiedades vale y para atrás ni idea desde aquí con un botón yo ahora por ejemplo contacto con este señor vale para quitar habitaciones voy a poner que busque pisos desde 400 euros en adelante y así me quito las habitaciones porque las habitaciones alquilan 250 vale mira por ejemplo ayer podíamos haber captado este piso de 1100 en la plaza de habitamiento este 750 este de 1100 este de 1500 este de 1200 este de mil este de 1100 es la medida de los pisos en valencia vale vale muy bien pero date cuenta de que captamos el piso como te demuestro aquí ayer lo ves ayer tratamos el piso de don carlos vale no voy a enseñar el teléfono pero es que además tenemos pisos por aquí en barcelona voy a enseñarte vale el piso el piso es este el de 1850 vale de acuerdo que si te fijas aquí en vamos a la sección inmuebles y de anuncios vamos a ver los que hemos captado no pues ponemos anuncios no ahora ponemos los que están pendientes de responder pues está pendiente vale este está borrado 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 ahora tienes aquí y te das cuenta de que hemos captado el piso por los captados no si tienes aquí pones la gente josé vals y pones el estado pues verás los que he captado vale ok es decir de x anuncios he hecho x campaña de captación y he logrado pues 226 pisos captados hasta el 7 de noviembre de 2023 oye no está mal no pues he captado 226 pisos quién puede decir eso esos son más de 20 pisos al mes que he captado no te digo los que hemos vendido y alquilado vale entonces aquí está el inmueble de acuerdo con el texto de descripción las características mapa del cálculo de la hipoteca o del préstamo que le hacemos para alquilar porque el préstamo es pues si quieres que tengamos un préstamo de 1800 euros de fianza 1800 de segunda fianza 1850 de mes corriente 1850 de los horarios pues te lo conseguimos y tú luego ya pagas la mensualidad y luego se pensamos poco a poco además aquí tenemos alertas de pisos que nos van buscando que si no tenemos un piso para manolo pues la máquina busca pisos para manolo por ejemplo pisos para la obra y cristian pues me ha encontrado 1625 todos los particulares que hay internet pues un piso de 700 a 900 euros con ascensor que esté en valencia vale con una limitación mínimo vamos es un full equip 2625 aquí tenemos las valoraciones inmobiliarias para valorar un piso para captarlo aquí los documentos para poder hacer documentación para los clientes para poder generar documentos con forma digital vale y tenemos aquí un glosario d aproximadamente 251 documentos inmobiliarios 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 es muy fácil tú vienes aquí desde el móvil va a visitar y no es el parte de visitas y en este formulario vale es muy fácil muy muy fácil de acuerdo lo rellenas en el móvil y lo firman los clientes vienes aquí vale y dice insertar firma documentos configurar titular vale nuevo titular adquiriente no en arrendatario ok seleccionas el titular vale y ahora aquí dices que se titular inserte la firma vale pues insultar macro de la firma del arrendatario manual añadir al documento vale y se añade para poder firmar al documento aquí vale lo puedes añadir donde tú quieras vale y ya está insertada la firma entonces cuando grabas el documento y está en el móvil vale pues directamente el cliente rellena este documento ok y firma aquí vale hace aquí la firma si el navegador lo permite en este caso estoy en un navegador que no permite hacer firmas ni identificarte porque estoy en modo incógnito de acuerdo es decir hasta la firma inmobiliaria no es sólo un canal de youtube tú entras en la web oficial la punto es y sale en los pisos la puntocom vale y obtienes información vale gratuitamente y manera de hacer contactar conmigo vale mira que estamos aquí aquí está el plan de trabajo para trabajar una persona tenemos caída de trabajo del primer año todo lo que tiene que hacer el primer año todo lo que tiene que hacer el primer mes esta es la web la punto es esta es la puntocom todo lo que tiene que hacer el primer mes lo que tiene que hacer la primera semana segunda semana y está todo especificado es decir está todo 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 especificado o sea no tienes que complicarte la vida está todo especificado por días semanas meses es decir está todo hecho para que no tengas tú que hacerlo sino que ya lo tengas hecho y digas voy a voy a hacer esta ruta de trabajo que me permite poder trabajar tengo el calendario anual el calendario mensual que te dice lo que tienes que hacer cada día vale te preguntas pues pulsas aquí tu primer día también tienes el calendario semanal vale la primera semana de actividad que hacer un lunes mira esto es interesante que hacer un lunes vale aquí tienes los días pero lo interesante es que hacer tu primer día 200 días vale aquí que hacer el lunes a tarde de hacer esto 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 y estos son tus objetivos y solo se interrumpen si hay un alquiler o una venta que firmar o que preparar de acuerdo es date cuenta date cuenta que está curradísimo vale mamadísimo para captar propietarios vale además hemos creado nuestros propios portales de acuerdo que insertando un anuncio insertando en este programa inmobiliario vale damos de alto un anuncio pulsando este botón abrimos la ficha del inmueble con los datos del dueño rellenamos todos este formulario y se publica en 100 portales a la vez 100 portales en foto casa vital que a mi anuncio piso puntocom idealista ta 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 y estos fortaleza son míos vale los he creado yo he creado el portal publicmo vale he creado ese portal perdonar perdonen señores perdonen vale por ejemplo y muestre vale hoy perdonar que me falta me falla aquí ah vale vale perdonar perdonar que me he equivocado perdonar me preocupaba digo algo falla no falla las cosas no fallan si no sabes qué le pasan vale bueno desde el portal de acuerdo pues aquí está ciudad región alquiler o comprar y cuando entras de acuerdo pues están los últimos anuncios los lugares populares si colaboramos vale pues un portal con todos los pisos hay un montón de pisos aquí vale yo he creado mis propios portales para que los de la asociación puedan decir que somos la única empresa que de verdad publican 100 portales y el usuario puede ver qué portales son claro cuando tú dices son dueños que publicamos en portales españoles extranjeros de todos los idiomas conseguimos clientes de todos los países ahora el dueño no sabe cómo hacerlo el dueño lo publican idealiza y en photocats hay para de contar porque estos portales los he creado yo para conseguir compradores de otros lados entonces tenemos por un lado compradores que nos salen por el programa inmobiliario la publicidad propietarios que nos salen por el buscador automático la web inmobiliaria es decir los módulos todo esto que te ofreces una inmobiliaria vale es por una cuota mensual y sin permanencia pruébanos vale porque te va a interesar el trabajo es duro pero si tienes técnicas herramientas es más agradable trabajar y yo no le pongo a las siete de la mañana hacer promoción es que sé que tienes una inmobiliaria es que sé que estás ganando dinero pero también sé que tienes una inmobiliaria o que quieres montarte una o que tienes una agencia desde casa vale y lo estás pasando mal porque te crees que hice mil bits que llevo 1.100 vídeos hechos pues para que te sea más fácil aprender sin pagarme ahora que quieres tener todo lo extraordinario que te he enseñado pues forma parte de la asociación y porque es relación inmobiliaria mira te lo voy a enseñar porque la gente me pregunta vale de acuerdo cuál es el primer perdón mira estás en la web de asociación y contactas conmigo por whatsapp vale directamente aquí tienes quién soy asociarte el curso de alquiler es el curso de traspaso negocio curso de ventas más cursos y la formación este curso que sale aquí es el curso estrella vale de captador lo han hecho ya más de 100 mil personas no lo digo yo no lo digo yo lo dice youtube de tres horas no se lo come cual y tú tres horas de vídeo vale no te lo chupas tú ya te lo digo yo que si no te gusta algo en el título lo pasas al siguiente un vídeo estás cambiando si no te gusta es para que la gente vea un vídeo de esa cien mil visualizadora y tú quieres acceder a todo lo demás pues contactas conmigo y te hago un precio vale como ves que hacemos aquí verás que somos muchísimas personas vale en la asociación muchas 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 bueno aquí tenás el canal de formación vale de acuerdo y somos actualmente empresarios somos 86 en este grupo vale de acuerdo y aquí en 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 grupos vale en comunidades pues somos más aquí somos unos tantos más vale 9 más 86 pues ya somos 94 y aquí en este otro grupo pues somos otros noventa y tantos vale ya somos bastantes y luego pues cada empresario tiene sus agentes comerciales vamos a poner que por cada empresario pues si un empresario trabaja el mismo en la agencia pues hay un empresario pues hay un asociado pero si luego es empresario tiene cinco comerciales pues de media vale pues más o menos hay pues bueno te lo diré no hace falta ir más lejos somos muchísimas personas hay meses que se dan de baja unos como este mes como este mes vale porque acabado el verano ya empieza lo que es el invierno y la gente ahora ya está más centrada en trabajar que en formar parte de grupos de whatsapp porque hay muchos mensajes pero actualmente aquí veas que hay más de 1500 agentes en mil empresarios es decir mil empresarios tienen contratadas a mí 500 de personas que forman parte de la asociación no somos pequeñitos quizás seamos una de las asociaciones más grandes que haya de inmobiliarias en el país pero intentamos pasar desapercibidos porque lo que importa es la gratuidad de los cursos y que tú comprendas que este señor de aquí que soy yo tengo 45 años y llevo los últimos 25 años de mi vida vendiendo bueno más desde los 10 desde los 15 los últimos 30 años de mi vida llevo vendiendo yo no sé hacer otra cosa pero si quieres contactar conmigo te ayudaré a montar tu inmobiliaria o a mejorar tu página web oa trabajar aquí si quieres puedes ver sobre mí vale no me gustará sobre mí yo 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 no me gusta pero aquí tienes pues que asesoría acceder al curso de alquiler dejar a tema no pasa una vivienda acceder al curso aprender a hacer tu plan de negocio hacer tus objetivos aprender a manejar la documentación a conocer herramientas todo esto vale lleva un trabajazo que hemos hecho muy grande fíjate ayer mismo vale ayer mismo un compañero vale formó parte de la asociación ayer mismo es decir no hace falta irse más lejos no hace falta irse muy lejos fíjate ayer mismo vale contacto con nosotros te digo cómo funciona esto vale fíjate hola jose muy buenos tus vídeos flipo con tu trabajo pásame la info soy juan le pasamos la info a juan vale nos conectamos con él para el con este enlace nos conectamos con él por la tarde para enseñarles que cómo funciona le realtamos el contrato que vamos este lunes este soy yo dando las gracias perfecto jose vamos a empezar no te enseñó más datos y ya está y a trabajar de acuerdo que es lo más importante ok porque trabajamos para ayudar a la gente y gracias a juan que le damos la bienvenida gracias a el gergio y ya gracias a los juanes y a los sergios que están aquí metidos en la asociación la gente consigue poner un plato de comida en la mesa y sin más dilación recuerda que este es mi teléfono de acuerdo para que puedas contactar conmigo y si te has quedado hasta el final de este vídeo te ahorrarás el canon de entrada vale con la palabra ahorrar canon que demuestra que has visto este vídeo completo el canon de entrada entonces cobramos un canon vale por entrar y una cuota mensual el canon es para hacerte la página web vale no es como las franquicias pues te ahorrarás este canon y te hacemos la web una web como la que tiene mi compañero cristian de alta ges o la que tiene mi compañero redor o la que tiene mi compañero medilaria o la que tiene mi compañero mercaservice vale es una web espectacular o sea no es una web no hablamos de una web per se de cualquier manera no 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 una web que está traducida a todos los idiomas del planeta incluso lo he traducido al klingon que es un idioma de otro planeta estos son todos los idiomas a los que se traduce la página web mira esto es encontrar una página web que traduzca a tantos idiomas no lo vas a encontrar una web que es de carga instantánea la web se carga instantáneamente pones inmuebles instantáneo servicio para vendedores instantáneo servicio para vendedores instantáneo pulsas clic acción reacción es la web más rápida que se ha creado porque la hemos creado nosotros porque yo soy muy ansioso y siento en una página web y no funciona me encabrono mucho y si tarda en entrar pues una web que es completamente responsiva vale autoadaptable en el móvil de acuerdo y funciona con su certificado de seguridad con su formulario de contacto y sus pisos aquí tienes los pisos vale que se ven espectacular con unas fotos que se optimizan y de alta resolución hagamos de algo serio algo serio algo importante de acuerdo no estamos hablando de cualquier cosa pues si hago hasta aquí la web de merca es tal cual la web de merca es tal cual vale por cierto merca es mi inmobiliaria si quieres formar parte de ella contactas estas son las fachadas de mi agencia tochísima por cierto vale ahora fíjate con la palabra canon ahorrar canon este canon que es de 1500 euros te lo ahorras por haber llegado hasta el final de este vídeo de regalo y la cuota dependiendo de lo que contrates pero hay gente que está pagando entre 100 y 200 euros y tiene fotocasa habitacle a mil anuncios el buscador el programa la web formación documentación abogado valoraciones ay asociación inmobiliaria porque alguien tenía que inventarla ah y si damos un diploma damos un diploma como este vale porque tú querrás un diploma un diploma como este vale pero el mejor diploma que te podemos dar es el billete que ganarás contacta y suscríbete gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente y 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